Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por conectarse a este nuevo webinar preparado por el Hospital Clínica Bíblica para todos ustedes. Y para ello hoy el apoyo nos lo da el doctor Mario Víquez, quien es especialista en ginecología y obstetricia, además subespecialista en medicina materno-fetal. Doctor, muchísimas gracias por toda la ayuda. Buenos días. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos más bien por la asistencia y esperemos que les sea de agrado bastante la charla. Claro que sí, doctor. Nada más antes de iniciar, es importante reportarles a todos ustedes que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle al doctor, la pueden hacer a través del chat que nosotros tenemos acá y que cuando el doctor finalice su presentación, entonces nosotros se la hacemos llegar. Doctor, no le interrumpo más. Si me gusta, iniciamos. Gracias. No sé si se puede ver la presentación, disculpe. Sí, sí se puede ver, doctor. No sé si más bien la hacen en modo presentación ahí, exactamente. Ya. Listo. Perfecto, Sebi. Perfecto. Bueno. El tema de hoy, vamos a hablar un poco de la esterectomía, la preparación y la recuperación, pero es muy importante que para entender estos conceptos de cómo preparar y cómo mover y recuperar, vamos a hablar un poco de los conceptos de la esterectomía y los diferentes tipos de esterectomía que tenemos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, el objetivo es definir lo que es la esterectomía, vamos a hablar el porqué de la esterectomía, cuáles son las diferentes causas que tenemos que tener y vamos a hablar un poco también de los, de acuerdo a esto, los segundos tipos, la recuperación y la preparación que tenemos y luego vamos a estar en la parte de las preguntas. Entonces, la esterectomía se define como la extracción del útero en donde puede incluir o no el cuello uterino. Eso es algo muy importante porque dependiendo de esto lo vamos a dividir en si es total, subtotal, incluso ya hay un tipo de esterectomía que se le conoce como esterectomía radical, que ya es una esterectomía que se utiliza en ciertas pacientes usualmente con cáncer, con el objetivo, digamos, de hacer una extracción más extensa y evitar lo que es alguna enfermedad residual. Y muy importante que vamos a tener dos tipos. Primero, lo que es en el sentido de la urgencia de la esterectomía, la urgencia que va a ser por urgencia y la, perdón, la esterectomía que va a ser por urgencia y la esterectomía que va a ser de tipo electiva. Entonces, realmente, cuando hablamos de las que son de urgencias es para salvar la vida de la paciente. Por ejemplo, algún tipo de cesárea desde el punto de vista de obstetricia, como la paciente que tiene un sangrado después de un parto o después de una cesárea, el cual no se puede controlar y es necesario extraer el útero. Así como, por ejemplo, pacientes que tengan un sangrado irregular y que la paciente esté en un estado que se necesita parar de cualquier punto esté sangrado para salvarle la vida. Entonces, esto se conoce como las esterectomías de emergencia o, en este caso, de urgencia también, ¿ok? Pero están las otras que son las esterectomías de tipo electiva. Entonces, este es el tema en que nos vamos a enfocar, que son aquellas esterectomías donde van a tener una causa o una justificación y que usualmente se planea realizarlo de la mejor manera. Ahora, ¿cuáles son las causas o el por qué requerimos de quitar el útero en la mujer? Entonces, es muy importante en esa fotografía donde tenemos cómo se ve un útero usualmente normal, donde podemos apreciar lo que son las... podemos apreciar lo que es, por ejemplo, los ovarios, las trompas y, en sí, lo que es el útero. Pero, por ejemplo, cuando vemos cómo hay ciertas alteraciones que cambian la arquitectura normal del útero, de ahí es lo que justifica usualmente lo que podríamos tener de causa para hacer la esterectomía. Entonces, en primer lugar, una de las principales va a ser lo que es la miomatosis uterina, donde podemos ver estas lesiones muy diferentes a la imagen anterior, donde usualmente los miomas, también conocidos como fibromas, pueden tener gran tamaño y con esto eventualmente provocar dolor en la paciente. Así también tenemos lo que es las pacientes que podrían tener, por ejemplo, sangrados irregulares, también secundarios, muchas veces por miomas, enfermedades también como adenomiosis, pólipos, etcétera. Y esto lo que provoca es que dentro del útero, ¿de acuerdo? Que es esta estructura que se ve acá, que es el endometrio, que es lo que las mujeres van a descamar todos los meses y se ve como menstruación, a la hora que se altera la arquitectura normal, entonces va a tener una predisposición a sangrados irregulares y con esto son pacientes que no van a ser candidatas a tener un tratamiento médico y por ende vamos a tener que quitarle el útero. También podemos tener otro tipo de pacientes que se justifica el por qué le vamos a quitar el útero y son aquellas pacientes, por ejemplo, que tienen prolapsos uterinos. El prolapso es el descenso o la salida por vagina de las diferentes estructuras. Entonces, puede acompañarse no solamente el descenso del útero, sino que puede estar acompañado el descenso de vejiga y el descenso de recto. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es una imagen donde vemos el útero en una posición normal. Esta sería la vejiga, esta sería la parte anterior del paciente, pero vemos cómo entonces hay un descenso del útero y eso justificaría la histerectomía. Y por otro lado, entonces, tenemos ya otro grupo que son las enfermedades de tipo ya malignos, algún tipo de pacientes que tengan un cáncer o incluso pacientes que tengan alteraciones del endometrio, por ejemplo, pero que todavía está en un estadio temprano. Eso significa que es una lesión premaligna y entonces, si eso se mantiene, con el tiempo podría llegar a ser un cáncer. Entonces, es otra de las justificaciones que tenemos para realizar la histerectomía. Ahora, esas eran las causas. ¿Cuáles son los diferentes tipos? Entonces, cuando vamos a extraer el útero, vamos a hablar ahora de lo que sería el abordaje. Entonces, vamos a tener primero lo que es la histerectomía abdominal, que era una de las primeras histerectomías que se empezó a realizar y se ha ido dejando en desuso esta técnica por las diferentes complicaciones y comorbilidades que podría tener. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es cómo a nivel del abdomen se tiene que hacer una incisión, como le llaman a muchos, una herida como si fuera una cesárea, para que entonces se extraiga el útero de esa manera. Se tienen que usar diferentes instrumentos separadores para poder tener un campo visual a nivel del abdomen de la mejor manera y evitar algún tipo de lesión. Después está lo que se conoce hoy en día, que es una de las técnicas más utilizadas, que es la cirugía laparoscópica, que es la que se utiliza un instrumento especial que se llama laparoscopio y mediante orificios muy pequeños se logran, de aproximadamente unos 5 milímetros, se logra introducir instrumentos que con esto nos permiten realizar la cirugía de una manera completa. Y sobre todo que son instrumentos muy novedosos y que usualmente permiten hacer varias funciones, en donde permite no solamente cortar, sino que también permite quemar el tejido y con esto se va haciendo el procedimiento de una manera más segura. Y esto se obtiene gracias a que se introduce la cámara, pero sobre todo se distiende el abdomen, se mete un gas con el objetivo de aumentar el espacio y con esto entonces se puede manipular muy bien los tejidos. Y por último entonces tenemos otro tipo de cirugía que es la cirugía vaginal, que es cuando vamos a extraer el útero por lo que sería la parte de la vagina, usualmente en pacientes que tengan un cierto grado de prolapso y entonces no hay ningún tipo de incisión a nivel de abdomen. Ahora, ¿qué va a depender de qué tipo de histerectomía se me va a practicar? Entonces, se habla, por ejemplo, del tamaño del útero, que en muchas ocasiones puede ser una limitante para saber si me hacen una cirugía laparoscópica o una cirugía abdominal. Se habla de que también va a depender si no solamente se quiere valorar el útero, sino que se quieren averiguar algunas otras patologías que se quieran abordar, alguna masa anexial. Por ejemplo, si la paciente tiene cirugías previas, por ejemplo, cesáreas anteriores, las comorbilidades de la paciente, si la paciente es obesa o si tiene alguna restricción en su capacidad de cuánto tiempo podría durar durante la cirugía, así como, por ejemplo, si quieren corregir algunas otras afectaciones que tengan, como por ejemplo, pacientes que tienen incontinencia urinaria y que tienen, por ejemplo, un prolapso uterino. Entonces, lo que se busca es hacer la histerectomía vaginal y después se le hace la corrección. Entonces, son como los aspectos que usualmente se valoran en todo este caso. Pero es importante saber que hoy en día la cirugía del tipo que más se está realizando es la histerectomía laparoscópica y que realmente se tienen grandes ventajas a la hora de realizarla y que incluso, aunque sean úteros grandes o hume o más grandes, se puede realizar la vía laparoscópica como primera opción. Bueno, ¿qué es uno de los aspectos cuando hablamos de la preparación? Una vez que ya sé por qué me van a hacer la histerectomía, ya se me define cuál va a ser la ruta de la histerectomía. Lo más importante es la educación en el paciente. Y esto porque hay estudios que han determinado la importancia que tiene para el paciente conocer desde todo punto de vista lo que se me va a hacer, cuál va a ser ese resultado esperado, cuál va a ser realmente la satisfacción que va a tener el paciente para que el paciente también entienda cómo es la evolución que va a tener. Entonces, uno de los aspectos más importantes que vamos a valorar es lo que es la educación en la oficina, en el consultorio, donde al paciente idealmente no se le dice en la primera cita toda la información, primero que la paciente entienda por qué consultó, usualmente son pacientes que vienen por sangrado, se le hace el ultrasonido, se le determina, por ejemplo, que tienen una miomatosis uterina y que eso sería la justificación. A partir de ese momento, explicarle a la paciente que una de las tratamientos sería en este caso la histerectomía si no es candidata a algún otro tipo de terapia. Pero sí se recomienda que una vez que la paciente tenga este diagnóstico o este conocimiento de base realizar nuevamente una cita con el objetivo de ahora sí explicarle realmente qué es lo que se le va a hacer, cómo se le va a realizar, cuándo se le va a realizar, aspectos, digamos, de qué equipo y qué instrumentos se van a utilizar y con eso para que la paciente tenga una mejor captación de la información. Luego, el abordaje multidisciplinario es muy importante en donde no solamente aparezca la parte médica, sino que también exista una valoración del anestesiólogo para que el paciente sepa qué tipo de tratamientos va a tener usualmente para el dolor, si existe algún tipo de enfermedad que tenga el paciente que justifique un tratamiento o un cambio de tratamiento antes de... Todo esto se hace a la hora de hacer un abordaje multidisciplinario y en algunos casos es muy importante el abordaje multidisciplinario en pacientes, por ejemplo, que tengan algún algún trastorno o algún padecimiento de tipo psiquiátrico, ¿verdad? En donde en muchas ocasiones la histerectomía tiene unas grandes expectativas, entonces, para determinar realmente si la paciente está en su estado emocional adecuado para poder aceptar este procedimiento. Entonces, ahí es donde se trabaja en conjunto con psicología, con psiquiatría y también en pacientes, por ejemplo, con dolor pélvico crónico, que es una de las consultas más frecuentes y en donde en muchas ocasiones las pacientes van a ver una mejoría del dolor, pero que no se les va a quitar el dolor. Entonces, por eso el abordaje multidisciplinario tiene una gran utilidad. Y también lo que es la información que el paciente se puede llevar para que lo pueda revisar. Hoy, realmente en cuanto a lo que es las fuentes de búsqueda, lo que es la inteligencia artificial, tenemos muchas formas de obtener información. Entonces, lo mejor es que siempre el paciente tenga esa información directamente del médico utilizando lo que es de tipo educativo, como por ejemplo panfletos para que la paciente se lo pueda llevar, que lo pueda subrayar de algo que no entienda para que entonces después haga la consulta. una videollamada, repito, la tecnología ha avanzado mucho, se puede hacer una videollamada muy interactiva con diferentes accesorios, con modelos anatómicos, por ejemplo, para que la paciente también vaya aclarando sus dudas. Y, por supuesto, también lo que sería la metodología incluso del WhatsApp para que la paciente escriba todas las preguntas y después se haga una nueva reunión abarcando eso. y por qué es tan importante y me enfoco en la parte de la educación, porque esto se ha estudiado de hace muchos años. Incluso desde el año de 1964, más de 50 años, se publicó uno de los primeros estudios en donde se habló cómo existía una reducción de lo que era el uso de analgésicos en los pacientes cuando se les daba una educación o instrucciones al paciente de qué era lo que iba a esperar. Entonces, es muy importante porque aquí podemos ver en lo que sería el grupo especial en este caso, que fue el grupo que se le dio toda la atención, videollamadas, visitas a domicilio, etcétera, y tuvieron una gran mejoría y no tuvieron que utilizar tanto tratamiento, sobre todo lo que son opioides, en el periodo posoperatorio. Eso es lo que era el grupo control. Entonces, realmente, como es algo muy, muy viejo que se ha estudiado desde hace muchos años, pero que en muchas ocasiones es lo principal que tenemos que tener antes de un procedimiento quirúrgico y sobre todo en la esterectomía, que es la educación para disminuir tantas necesidades que tiene la paciente. Ahora, ¿cómo nos vamos preparando? Ya tenemos la parte de la educación. Ahora, ¿qué usualmente me van a pedir a mí? Los laboratorios son muy importantes. Lo que son el hemograma, que lo que va a determinar es el nivel de anemia que pueda tener una paciente, sobre todo a los pacientes desangrados, para que la paciente se vaya preparando para la cirugía, porque en el caso de una paciente que tenga un nivel de anemia o una hemoglobina baja, va a ser una paciente que usualmente va a tener una recuperación incluso más lenta, que hay más riesgos a la hora de la cirugía, porque entonces la esterectomía que de base ya tiene una cantidad prevista de sangre que la paciente va a perder, el problema es que si está baja al inicio de la cirugía, puede terminar aún más baja y esto complicar esa evolución. En el caso de aquellas pacientes que por ejemplo tengan alguna alteración en el miñón, en el hígado, pues entonces se complementan con otras pruebas, como por ejemplo lo que son las pruebas de función renal, pruebas de función hepática y lo que es también un electrocardiograma y una albedografía tórax para aquellas pacientes con su valoración preparatoria, que usualmente van a ser pacientes más de 50 años o pacientes hipertensas, etcétera, que entonces se necesita esa valoración para calcular el riesgo de su cirugía y entonces para que la paciente también tenga esa información que tan riesgoso es que yo me someta a este procedimiento. Además de eso, la preparación es muy importante cuando se hace el ultrasonido en la parte de ginecología que es uno de los principales herramientas que tenemos hoy en día y que es muy completa para hacer el diagnóstico del por qué tenemos que hacer la esterectomía, muy importante que ese ultrasonido sea un ultrasonido extenso, que sea un ultrasonido que justifica el procedimiento y sobre todo que se le eduque a la paciente desde lo que es la anatomía normal a lo que sería la anatomía que está presentando en este momento y que justifica ese procedimiento para que realmente también entienda muchas cosas y sobre todo porque eso nos permite a nosotros prever complicaciones que eventualmente pueda tener la paciente que en el momento en que se presentan las pacientes logran realmente estar más tranquilas y no tan ansiosas de lo que eventualmente pudo haber pasado. Esto por ejemplo es una imagen de un útero normal que este sería el útero normal y aquí por ejemplo donde sería una masa que podríamos tener por ejemplo como es un mioma y por ejemplo esto es un caso de una paciente que tuvimos hace unos meses en donde pues este sería el útero y todo esto sería el mioma entonces ya con eso la paciente logra comprender por qué tenía sus dolores por qué la sintomatología y realmente cuál va a ser la expectativa de la cirugía y las diferentes complicaciones que eventualmente se podrían tener. Aspectos también que tenemos que preparar como se le va a quitar a la paciente el útero y en muchas ocasiones se busca lo que es la esterectomía total que es quitar el cuello del útero requerimos de un papaniculado que no sea mayor o de tiempo de unos dos años con el objetivo de no tener ningún riesgo de lo que sería cáncer de cuello uterino o alguna alteración en el papaniculado ya que de lo contrario la paciente tendría que completar primero estos tratamientos o estas intervenciones con una evaluación más extensa y posteriormente estar claros a la hora de hacer la esterectomía porque si la paciente tiene alguna alteración en su papaniculado que no se aborda y después tenía alguna lesión o alguna lesión precancerosa o incluso alguna lesión ya de un cáncer temprano la esterectomía en muchas ocasiones puede ser que se vaya a quedar corta en el tratamiento y había que hacerle una esterectomía tal vez un poco más extensa o lo que mencioné anteriormente que era la esterectomía radical esa es la importancia que se tiene la biopsia de endometrio eso es tomar el tejido del útero el tejido que está dentro del útero que es el endometrio en aquellos pacientes que usualmente tienen algún sangrado uterino anormal usualmente más de seis meses o pacientes con más de 45 años que tengan este sangrado uterino anormal esto con el objetivo de descartar que no haya una lesión precancerosa porque en muchas ocasiones esto cambia el abordaje y ya es un abordaje multidisciplinario en donde existir alguna lesión la paciente va a tener que tener también un acompañamiento con lo que son los compañeros de ginecología oncológica que son los especialistas en cáncer de este tipo se recomienda también para la preparación lo que es el cultivo vaginal en muchos pacientes o que clínicamente la paciente se evalúe para ver si tiene alguna leucorrhea o en sí una secreción vaginal que podría sospecharse de una infección esto porque a la hora de la cirugía si se tiene una infección vaginal esto puede afectar la recuperación y sobre todo uno de los puntos importantes a la hora de quitar el útero es lo que va a quedar en la parte superior de vagina que se le llama la cúpula vaginal eso se tiene que cerrar y si hay una infección vaginal esto va a afectar este tejido y que vaya a tener una cicatrización anormal y puede llevar al riesgo de una infección de lo que sería la cúpula la prueba de embarazo en toda paciente que esté en edad fértil va a ser indispensable y en muchas ocasiones se le pide a las pacientes examen de orina pero realmente se ha visto que no es necesario esto ya que no va a alterar muchas veces la parte del procedimiento la recuperación es muy importante ya tenemos toda la preparación ya sabemos repito la causa el tipo de cirugía que me van a hacer y ahora todo lo que tuve que cumplir para que me hicieran el procedimiento una vez que se hace el procedimiento entonces vamos a hablar de lo que sería la recuperación del paciente entonces la recuperación del paciente va a depender del tipo de cirugía que se haya realizado ¿por qué? porque usualmente ya lo que es la estancia después de la cirugía que es me hicieron por ejemplo la cirugía un día lunes dependiendo del tipo de cirugía solamente la salida va a ser al día siguiente cirugías que se realizan como lo que es la esterectomía vaginal o la esterectomía laparoscópica hay pacientes que incluso pueden tener su salida el mismo día 12 horas después entonces la estancia va a depender mucho de esa complejidad que haya tenido el paciente y del tipo de cirugía ¿por qué? porque la esterectomía abdominal tiene mucha como mencioné anteriormente mucha tracción del tejido hay que poner separadores para poder determinar muy bien los espacios y eso causa dolor posoperatorio entonces a diferencia de la esterectomía laparoscópica donde existe una visualización directa una distensión del tejido una manipulación también dirigida por la cámara más sencillo entonces hace que su recuperación sea más rápida entonces la estancia solamente puede ser de uno a tres días y esto va a depender del tipo de esterectomía que se le haya practicado a la paciente la dieta de la paciente después de la esterectomía usualmente es a las seis ocho horas se inicia esto con el objetivo de que el periodo de ayuno que va a tener la paciente y después de la cirugía no vaya a ser tampoco tan extenso porque el intestino usualmente se puede volver perezoso entonces también es importante la alimentación temprana para esa recuperación los dos primeros días se recomienda lo que son dietas de tipo blanda usualmente que sean completas que no hayan restricciones pero sí con el objetivo de evitar cualquier tipo de comidas con mucho condimento o grasa que eventualmente pueda afectar la recuperación y sobre todo que el tránsito intestinal en este caso la activación del intestino sea de la mejor manera y se recomienda que sea una dieta rica en fibra ya que en muchas ocasiones las pacientes pueden presentar estreñimiento después de la cirugía y la fibra nos va a ayudar a estos momentos en cuanto a la recuperación los cuidados de la herida va a depender del tipo de cirugía aquí podemos ver dos imágenes aquí tenemos un procedimiento que sería la esterectomía anaparoscópica y este sería la típica cicatriz de una paciente que tenga una esterectomía las esterectomías pueden tener a nivel del abdomen una herida como tipo cesárea o también podría ser de tipo vertical pero por ejemplo este tipo de pacientes va a requerir un cuidado de la herida más extenso en el sentido que hay que estarla lavando dos veces al día no se recomienda utilizar jabones con alcohol porque esto eventualmente puede evitar la piel y lo que son las cremas o los spray que sobre todo tengan algún tipo de esteroide o que tengan algún tipo de antibiótico no va a estar indicado a menos de que su médico se lo indique pero muchos de estos pueden afectar la cicatrización e incluso interferir con cierto tipo de hilos que pueden por decirlo así deshacerlo de una manera más temprana y afectar la cicatrización efectiva lo que son las cirugías la laparoscopía son heridas muy pequeñas estas por ejemplo que se ven acá son heridas apenas de 5 milímetros entonces son puntitos que se ponen muy pequeños y por ejemplo el del ombligo es una cicatriz de prácticamente un centímetro que es el tamaño que se requiere para lograr introducir la cámara o en este caso el laparoscopio entonces son heridas pequeñas fáciles de limpiar que tienen una evolución muy buena y en la parte vaginal pues no vamos a tener una cicatriz en abdomen pero si va a haber una cicatriz de la parte de la cúpula entonces lo que se recomienda es siempre mantener pues un aseo vaginal este usualmente con agua es más que suficiente y no se recomienda utilizar este ningún tipo de empaque a menos de que se haya puesto un empaque vaginal porque la paciente tiene algún sangrado de la parte vaginal tal vez en capa para controlarlo pero si no usualmente no van a tener ningún empaque el sangrado vaginal después de la esterectomía ya se quitó el útero ya la paciente no puede menstruar pero va a haber algún sangrado usualmente residual que puede provenir incluso de la cúpula usualmente es un sangrado leve que no debería pasar más de una semana se habla de que es menos de una menstruación y se recomienda nunca utilizar ningún tipo de tampax por el hecho de que entonces puede favorecer a que haya un crecimiento bacteriano después de la cirugía por el tipo de sangrado que podría darse el dolor es muy importante en la recuperación siempre seguir lo que sería el tratamiento indicado aquí podemos ver lo que es la escala del dolor que es muy importante explicarle al paciente para que entonces logre identificar de la mejor forma y a la hora de comunicarse con su médico si tuviera mucho dolor nosotros poder establecer en qué escala del dolor y qué tipo de tratamiento se le podría eventualmente adicionar no es normal el dolor eso tiene que quedar muy claro que todo depende del tipo de cirugía la cirugía laparoscópica y la cirugía vaginal va a tener menos dolor en la paciente una mejor evolución una menor necesidad de tratamientos versus lo que es la histerectomía abdominal entonces el dolor ¿por qué no es normal? porque la paciente que está con dolor limita su recuperación es una paciente que limita su movilidad y a la hora de no tener una movilidad adecuada entonces vamos a poder presentar otras complicaciones como por ejemplo infecciones de orina a la hora de que no hay un arrastre de bacterias a la hora de orinar de manera efectiva porque las pacientes no se quieren levantar no quieren tomar agua la movilidad también va a afectar de manera muy positiva lo que es el tránsito intestinal entonces hay pacientes que también podrían tener afectaciones como el extenimiento la parte pulmonar es muy importante que el paciente empiece a movilizarse y por otro lado también lo que son otras complicaciones que tenemos que evitar a toda costa que son las pacientes que pueden tener una trombosis una trombosis venosa profunda que va a ser una obstrucción de lo que son las venas en este caso que tienen que devolver la sangre al corazón desde las piernas hasta el corazón básicamente entonces hay pacientes que al no moverse la sangre se empieza a acumular se hace un fenómeno que se llama estasis y entonces esto lo que provoca es que se pueda hacer un coágulo y se obstruye entonces esto es una complicación muy grave para la paciente y por eso la movilidad tiene que ser un aspecto fundamental pero por eso repito no es normal tener dolor entonces ahí es donde el abordaje multidisciplinario del anestesiólogo en conjunto con el ginecólogo y va a tener un gran impacto en la paciente para que vaya teniendo ese tratamiento adecuado y vayamos eliminando eso y sobre todo repito el conocimiento de la escala del dolor para que la paciente también sepa hasta donde es un dolor destolerable o ya un dolor muy fuerte que requiera una nueva valoración una de las preguntas más frecuentes ¿cuándo puedo volver a hacer ejercicio? bueno usualmente depende del tipo de cirugía la cirugía vaginal y la paroscópica van a tener una recuperación más rápida usualmente ya las seis semanas las pacientes pueden empezar a hacer ejercicio se recomienda no levantar cosas objetos pesados con más de 10 kilos cuidar la herida sobre todo la parte de la cúpula vaginal es muy importante cuatro a seis semanas entonces por eso hay que tener un poquito de paciencia y ya los dos meses usualmente las pacientes pueden volver a su ritmo normal de ejercicios incluso la cirugía la paroscópica hay pacientes que pueden volver antes al ser heridas muy pequeñas ¿cuándo? entonces a diferencia de lo que es la cirugía abdominal que si es una herida más grande hay una capa que tenemos que se llama fase que vamos a ver más adelante y eso es lo que justifica que esto es lo que podemos ver en esta imagen en donde pues esto sería la parte del músculo ¿de acuerdo? y básicamente esto es lo que está antes que se llama la fase entonces esa capa hay que cuidarla mucho hay que hay que suturarla después de la cirugía las pacientes tienen que incluso usar paja después de la cirugía abdominal de la esterectomía abdominal entonces por eso no pueden volver a la parte de los ejercicios tan rápido como si lo harían las otras pacientes con otro tipo de abordaje viajar también cuando puedo volver a hacer algún tipo de viaje o tengo tal vez un viaje ya planeado si lo podría realizar en las primeras dos semanas siempre se le va a pedir a la paciente que evite cualquier tipo de viaje largo ¿verdad? y lo que es la parte de manejar si puede manejar dependiendo por supuesto de su recuperación pero la paciente con una cirugía laparoscópica y vaginal va a incluso poder hacerlo a las dos semanas y ya la parte con una cirugía abdominal usualmente va a tardar cuatro semanas para poder realizarlo la vida sexual es una de las preguntas más importantes que también nos hacen es claro que tenemos que evitar algún tipo de infección entonces por eso tenemos que dejar que la cúpula que repito va a ser el techo de la vagina que vamos a tener ahora después de haber quitado el útero hay que cuidarlo entonces hay que evitar cualquier tipo de infección hay que dejar que esto cicatrice de la mejor forma porque eventualmente podemos tener algún tipo de lesión algún sangrado o por ejemplo un trauma en ese tejido que no está 100% cicatrizado entonces puede algún otro tipo de afectaciones por eso se recomienda esperarse como mínimo un mes o incluso 4 a 6 semanas y en cuanto a la calidad de vida la satisfacción que tienen las pacientes que en realidad tenían una afectación desde el punto de vista desangrado dolores pélvicos etcétera va a ser enorme las pacientes realmente refieren muchísima mejoría ahora hay un grupo de pacientes como mencioné anteriormente que hay que hacer un abordaje multidisciplinario que son los pacientes del dolor pélvico crónico que es ese dolor en la parte pélvica usualmente por más de 6 meses ese tipo de pacientes son las que usualmente al tener dolor previamente van a seguir con el dolor su expectativa de vida no ha cambiado mucho entonces por eso no van a tener tanta mejoría entonces por eso es muy importante la educación del paciente saber lo que vamos a realizar y el por qué lo vamos a hacer y en cuanto al trabajo depende del tipo de cirugía también ahora como mencioné anteriormente tenemos grandes herramientas en la parte de la tecnología hay muchas pacientes que ya pues tienen teletrabajo entonces incluso pueden volver al trabajo a los 15 días ¿verdad? pero también depende del tipo de cirugía porque incluso estar sentado con una cirugía abdominal es bastante doloroso para algunas pacientes nuevamente la recuperación más rápida la vamos a obtener con una cirugía laparoscópica y vaginal pero usualmente ya las pacientes se reincorporan a su trabajo a las 4 a 6 semanas de una manera completa y de ser el caso que no sea un ambiente digamos de oficina o teletrabajo ya muchas pacientes pueden hacer la mayoría de las actividades con 4 a 6 semanas después el control posterior ya no tengo útil ahora ¿cómo va a ser mi control ginecológico? bueno recordemos que la parte ginecológica tiene varios aspectos que abordar en la mujer y no solamente ya lo que sería su control por ejemplo con mamografías etcétera sino que pasa con la parte del papaniculado bueno realmente si la paciente no había tenido ningún antecedente de algún papaniculado alterado y hoy en día que hacemos la prueba del papaniculado en conjunto con lo que es la prueba del virus del papiloma humano podemos descartar en muchas ocasiones si la paciente va a necesitar algún control posterior ya que si la paciente tenía un virus del papiloma humano negativo y no tiene por ejemplo ninguna papaniculado alterado en su historial pues la paciente en su gran mayoría ya no va a ser necesario que se realice un papaniculado sobre todo si es una esterectomía total verdad si es una esterectomía subtotal como podemos ver acá realmente todavía va a tener el cuello entonces va a tener el mismo riesgo que la población pero a la hora que se hace la esterectomía total sin antecedentes usualmente las pacientes no va a ser ya necesario su control ginecológico algunos recomiendan seguir el control haciendo tomas de lo que sería la cúpula vaginal después de una esterectomía pero realmente ya se puede espaciar más esos esos controles verdad pero hoy en día la mayoría recomienda que si tenemos todo ese historial negativo incluso con una prueba del virus del papiloma humano que es de lo que más está hablando hoy en día la paciente no sería necesario y si tiene papaniculados alterados pues ahí se tiene que seguir su control por el riesgo que eventualmente exista la presencia del virus del papiloma humano y que eventualmente pueda tener una lesión a nivel de vagina ¿sabes? ok y pues en cuanto a lo que serían las conclusiones lo más importante tanto en la parte de la preparación como en la parte de la recuperación creo que al final la educación es lo más importante y pues lo que los que nos están escuchando ahorita eso es una de las mejores cosas que se puede hacer empezar a averiguar el tema escuchar charlas para tener y ir anotando las preguntas ¿qué pasa con esto? ¿qué pasa con otro? con el objetivo de irse educando nosotros los médicos tenemos esa gran responsabilidad para poder crear ese ambiente sano para el paciente y lograr determinar entonces qué tipo de patología tiene el paciente por qué es que la vamos a operar por qué se le va a hacer tal o tal cirugía por qué nos vamos a inclinar mejor por esta cirugía para que la paciente tenga eso muy claro y sobre todo cuál va a ser su expectativa ¿verdad? cuál va a ser ese resultado que ando buscando y qué es lo que me va a beneficiar entonces por eso es muy importante casi que desde todo punto de vista la educación que podamos darle al paciente y pues realmente antes de concluir quiero decirles que pues cada mujer es única y las decisiones que nosotros realizamos con respecto a la esterectomía y pues a su salud en general se respetan muchísimo y a lo largo de mi experiencia hemos logrado determinar la importancia que tiene permitirle a la paciente educarse para que entonces también ella pueda tomar la mejor decisión de lo que tiene que hacer con su con su cuerpo con el objetivo que realmente entienda lo que es una esterectomía cuál es el significado qué implicación va a tener en mi calidad de vida y con esto entonces que realmente tenga el mejor resultado cualquier inquietud cualquier duda con muchísimo gusto cualquier consulta estoy para ayudarles y realmente el compromiso siempre es darle la mejor información para que la paciente esté lo más contenta posible y que realmente es una decisión que tenemos que tener muy claro que en algunas ocasiones es bastante difícil pues agradeciendo la atención y el tiempo de hoy siempre es un gusto y cualquier consulta pues estoy para para servirles Muchísimas gracias a usted doctor más bien por tomarse el tiempo y darnos esta importante charla acá tenemos una una consulta y dice buenos días tengo 43 años y no tengo hijos puedo optar por un procedimiento de estos y posterior a la cirugía qué sucede hormonalmente ok es muy importante que lo que estamos hablando es nada más de la parte de la esterectomía la esterectomía repito es quitar el útero no es quitar los ovarios entonces cuando tenemos entre los 40 menos de 50 años todavía la paciente va a ser hormonalmente competente entonces lo que se trata siempre es de solo quitar el útero no tenemos por qué quitar los ovarios a menos de que la paciente tuviera algún otro tipo de enfermedad llámese algún tipo de masa anexial que tuviera que es algún sospechoso de riesgo pero realmente son pocos los casos incluso podemos quitar un ovario y dejar el otro ovario y ese ovario va a ser suficiente para poder darle a la paciente una calidad de vida entonces en este caso si tiene 43 años y se le hace una esterectomía su calidad de vida va a mejorar porque hay que ver por qué se va a hacer la esterectomía pero hormonalmente va a seguir siendo igual porque los ovarios van a seguir produciendo las mismas cantidades de hormonas va a seguir dando el apoyo que tiene que darle a la paciente desde el punto de vista metabólico desde el punto de vista de hueso desde el punto de vista cardiovascular desde el punto de vista vaginal toda esa parte se sigue manteniendo es solamente el útero el que estamos eliminando entonces realmente no habría ningún cambio con eso gracias doctor la siguiente consulta dice el sábado me hicieron la esterectomía total y desde el segundo día me he sentido con mucho dolor en el lado de la cirugía y en la espalda además en el glúteo izquierdo que solo Verifem y Enantium ha estado tomando pero es mucho el dolor dice que tiene 45 años que recomendación se le puede dar si ahí lo que pasa es que en este caso está tomando dos medicamentos que son antiinflamatorios cuando hablamos de la parte del abordaje multidisciplinario es también tener todas las diferentes medicamentos a disposición ¿qué quiere decir esto? que en muchas ocasiones vamos a requerir diferentes tipos de tratamiento ¿verdad? con el objetivo de este de de disminuir la enfermedad del dolor porque el dolor es algo muy complejo entonces incluso ahí lo que falta por ejemplo es utilizar lo que son los opioides que son muy beneficiosos por el hecho de que hay diferentes tipos de receptores ahora todo esto va a radicar en el tipo de cirugía esa es la información que no tengo entonces dependiendo de lo que se le haya hecho y el tipo de procedimiento ahí es donde solamente podemos ver por qué ahora puede ser que tal vez si tiene alguna afectación del glúteo puede ser que haya sido la posición por ejemplo que haya tenido durante la esterectomía laparoscópica por ejemplo en donde las pacientes solamente tienen que tener las piernas abiertas ¿verdad? y entonces eso podría provocar eventualmente que haya un cambio en su posición y que la posición prolongada pues le pueda dar ese tipo de aplicación pero creo que ahí lo más importante sería consultar con su médico y ver otro tipo de alternativas que sí existen para el dolor repito y la combinación de diferentes incluso a dosis bajas pero diferentes dosis es lo que más a incluir y sobre todo también que la parte del dolor la parte de los nervios también se pueden hacer diferentes abordajes o tratamientos en lo que son bloqueos de la pared abdominal dependiendo del tipo que se haya hecho gracias doctor acá nos dice tengo 53 años y hace 10 años me hicieron una histerectomía radical y me sacaron los ovarios por cáncer de cervix dice que también recibió quimio y radio qué cuidado debe tener y que si el papiloma aún sigue presente ok bueno en ese caso tenemos que tener claro primero hablamos de una histerectomía radical verdad en ese caso la histerectomía radical sí es un procedimiento muchísimo más complejo como mencioné anteriormente que es el el que solamente se encarga los compañeros de la parte de cirugía oncológica o ginecología oncológica verdad entonces la histerectomía radical no va a ser una histerectomía normal es una histerectomía más extensa se pudo haber quitado los ovarios también dependiendo si encontraron algo adicional verdad y también que en muchas ocasiones al ser más más extensa va a abarcar zonas de la parte vaginal muchísimo más más profundas no sé si me puedes repetir un segundo la segunda parte de la de la pregunta para explicarles una cosa porque si es muy importante claro acá dice que bueno que fue que tiene 53 años hace 10 años se lo hicieron le sacaron los ovarios por cáncer de cervix además dice que ella recibió quimio y radio y consulta que qué cuidado debe tener y que si aún el papiloma está presente lo que pasa también es que la esterectomía normal usualmente va a llegar hasta acá este sería el cuello del útero va a llegar hasta acá pero si era una esterectomía radical usualmente va a llegar hasta aquí entonces hay un acortamiento también de la parte de la de la vagina en este caso estamos hablando de una paciente que para yo tener usualmente el cáncer de cervix en la mayoría de los casos la medicina no es 2 más 2 pero si en este caso es una paciente que tenía ya una lesión cancerosa y es por el virus del papiloma humano entonces si requiere digamos un control normal ya que existe el riesgo de que a la hora de que se trata de llegar hasta esta parte de acá donde se extiende la esterectomía hasta lo que sería las dos terceras partes o sea se va a cortar no solamente cúpula sino que se corta se corta más la vagina entonces es un tejido que también se va a tratar en esta zona por eso lo que es la quimio y la radioterapia me imagino que también inclusive hubo el sido brachioterapia que es la terapia o la radioterapia que se pone a nivel vaginal entonces eso hace que sea un tejido que siempre esté predispuesto a eventualmente algún tipo de lesión entonces tiene que tener su control ginecológico anual por el antecedente que tiene y pues en cuanto a los cuidados pues básicamente depende de los síntomas que ella pueda eventualmente tener donde ya hay un tejido que con unos años pues entonces es más deficiente ya le falta elasticidad entonces hay que estarlo controlando asociado a lo que es el control de alguna lesión que eventualmente podría aparecer por el riesgo de que tenga el antecedente del cáncer que podría aparecer no es es un riesgo y por eso la cirugía se hace la compleja que se le hizo a ella muchas gracias doctor esperemos que le haya quedado clara la respuesta también tenemos otra consulta que dice se recomienda ejercicios antes de la histerectomía piso-pélvico o sería únicamente posterior al procedimiento si realmente la condición física es un aspecto muy importante las pacientes que tengan un estado físico óptimo solamente también les va a llegar mucho la recuperación entonces no solamente sería como ejercicio de piso-pélvico sino enfocado a tener un menor peso ¿verdad? eso va a ayudar muchísimo a la cicatrización va a ayudar muchísimo a las a la tasa de complicaciones entonces por ese lado es muy beneficioso y en la parte del piso-pélvico sobre todo si estamos hablando de alguna cirugía de tipo vaginal o que tengamos algún riesgo de algún prolapso es lo que realmente te va a ayudar muchísimo ¿verdad? pero por ejemplo si tenemos una paciente que tal vez tiene dos cesáreas anteriores que no tiene antecedentes de trauma a nivel del canal vaginal y se le hace una histerectomía por ejemplo de tipo la paroscópica pues es una paciente que lo que nosotros queremos es su estado óptimo antes ¿verdad? pero la parte del piso-pélvico no le va a mejorar digamos antes de si le va a ayudar después por supuesto a la hora que no tenemos el útero no vamos a tener un sostén que hay que quitar ciertos ligamentos y eso eventualmente hace que aumente el riesgo de un prolapso que también va pasando por la edad pero con un estado óptimo que tenga la paciente un peso normal y además de eso le sumamos lo que es el piso-pélvico si tendría como esa implicación pero en cuanto a su calidad de vida a largo plazo tengo como para decir que el ejercicio o la parte del piso-pélvico va a ayudar a esa recuperación no porque lo que más va a afectar la recuperación repito es como el tipo de cirugía y el abordaje que se le haya dado a la paciente entonces no sé si quedó claro repitiendo el concepto si tengo una paciente en un estado óptimo de salud voy a tener una mejor una mejor recuperación y en el caso dependiendo del tipo de cirugía que vayamos a hacer entonces de ahí también vamos a ver la recuperación entonces lo que te va a ayudar realmente sería el piso-pélvico es a largo plazo pero no en la recuperación después de la cirugía sino más bien de evitar que como ya no existe el útero entonces existe algún riesgo algún colapso entonces se va a enlentecer la aparición de este proceso Muchísimas gracias doctor bueno la asistente que nos consultó acerca que fue hace 10 años operada queda muy clara la respuesta nos dice que muchísimas gracias además tenemos otra consulta que dice el riesgo de un colapso de vejiga o intestinos en qué caso se da un colapso no sé si me imagino que se habla el riesgo de que se colapse la vejiga o los intestinos en qué caso se puede dar me imagino que el colapso que haya como prolapso dice perdón prolapso correcto ok bueno en el caso de lo que es el prolapso la definición es cuando solamente va a haber ese descenso de las estructuras del tracto genitulinario era sobre todo repito lo que es la vejiga lo que es el útero y lo que es el vejo entonces muchas veces va a ir asociado al estado previo que tenga la paciente si ya tenía algún tipo de descenso y sobre todo los factores de riesgo una paciente que por ejemplo tenga tres partos vaginales y tal vez haya tenido un parto de ellos que haya sido un vejo muy grande ya es una paciente que tiene un factor de riesgo solamente si la paciente tiene mucho esfuerzo una paciente obesa también va a tener factores entonces a la hora que quitamos el útero nosotros usualmente vamos a hacer esa valoración de la paciente si eventualmente ya tiene ese riesgo porque también es parte de lo que tenemos que decir a la paciente cuál va a ser su calidad de vida entonces una paciente que por ejemplo tenga un prolapso uterino entonces no le vamos a quitar solo el útero porque en muchas ocasiones ya sabemos que la vigilia también se ha bajado un poco y también habría que hacerle un procedimiento correctivo dándole un sostén o haciendo incluso lo que se llama una corporafia que es acortando el tejido con el objetivo de subir un poco más la vejiga y también la corporafia posterior en el caso de que se quiera subir un poco más el recto hay cirugías también que se enfocan en lo que es el sostén de todas las estructuras de tipo de tipo pélvico ¿verdad? entonces por ejemplo hay una cirugía que se llama sacrocolbopexia que lo que se utiliza es fijar las estructuras a o al hueso esto lo que está haciendo es que ya no hay ligamentos que hay una debilidad del tejido entonces para que esto no se vaya a salir entonces se pone una malla por dentro y se fija ¿verdad? estos son como las diferentes opciones pero repito lo más importante es en cuanto a la educación del paciente hacer esa valoración previa saber qué es lo que va a esperar y eventualmente después de la cirugía qué le podría qué le podría pasar entonces para yo tener un prolapso necesito realmente saber qué condiciones tiene la paciente antes de la cirugía para que eventualmente lo pueda volver a presentar y es importante saber repito que a la hora que yo quito el útero quito el ligamento entonces con el tiempo muchas pacientes van a tener ese riesgo si no se cuidan si no hacen ejercicio si no tienen un peso óptimo etcétera entonces eventualmente hace que se debilite el tejido y entonces pueda bajar tanto la vejiga en la parte anterior como el recto en la parte anterior muchísimas gracias doctor para ir finalizando acá dice que si se hace el mismo procedimiento de la esterectomía la conexión de la vejiga y el recto en el mismo procedimiento en un mismo procedimiento sí se puede hacer lo que es la esterectomía vaginal y después se hace lo que se llama la colporáfia anterior y la colporáfia posterior entonces lo que se va a tratar de hacer es subir la vejiga y subir el recto pero sí se puede hacer en el mismo tiempo quirúrgico ¿verdad? y de hecho es uno de los aspectos que más se realiza porque a la hora de ya valorar a la paciente cuando está en este caso con la anestesia ¿verdad? es una paciente que ya no está sintiendo entonces ya hay una relajación de toda la parte es muy diferente examinar un paciente despierto y una paciente dormida entonces eso permite mucho valorarlo y en muchas ocasiones ya se prevé que esto va a hacerse y ya cuando se ve que el tejido está totalmente relajado se ve cuánto desciende y entonces se puede hacer su corrección de la mejor manera pero sí se hace en el mismo tiempo que hoy listo muchísimas gracias doctora agradecerle a todas aquellas personas que se conectaron tuvieron su tiempo y pusieron la atención necesaria para esta importante charla también recordarles que si ustedes quieren compartirla incluso volverla a ver lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y al canal de YouTube a partir del día de mañana doctor nuevamente las gracias y lo esperamos esperamos verlo pronto en un nuevo webinar muchísimas gracias por la invitación y de nuevo gracias a todos por la presencia y las consultas un gusto un gusto hasta luego buen día gracias 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 por ver el video